Un fin, un principio, un fin y tristemente ya estamos en las últimas semanas de Amores Verdaderos. Por un lado el famosísimo Guzmán llegará al altar y de paso el actor nos cuenta que regresa de lleno a Perfume de Gardena. Lo peor que podría sucederle a Niki en Amores Verdaderos se hará realidad, la boda entre Guzmán y Liliana. Después de tanto sufrir y llorarle, lo convencí. Es lo bonito de un final, que la gente reciba sorpresas y obviamente en el personaje de ella el Persever y Triunfarás fue el sinónimo de victoria. Al término de la grabación los actores repartieron algunos autógrafos y se tomaron fotografías. Me encanta vestirme de novia porque aparte llevas todo el ritual como de la boda normal. El maquillaje, el que hay cinco niñas contigo, lo que te ponen el vestido, el tacón, todo eso me encanta y sí lo disfruto. Entonces yo he tenido como bodas como 16 veces. Entonces sí, cada vez es diferente y cada vez tengo un marido más guapo que el otro. Entonces, pues bueno, espero que al definitivo me supere a Ruli porque mira esta cosa, qué bonito. Guzmán está casándose convencido de lo que está haciendo y obviamente es un desenlace sorprendente que tampoco pueden dejar de ver y de perderse lo que sigue. Quedan solo dos semanas de amores verdaderos. Estamos enterándonos también nosotros, el final nos van dando noticias poco a poco y vamos hilando qué es lo que está pasando. Cada quien recibe la historia del personaje y no sabemos qué es lo que va a pasar con el otro. Así que igual que el público estamos haciendo algo para llevarnos la sorpresa en el gran final. Mientras Sherlyn tomará unas merecidas vacaciones. Tenemos que ir a darnos una soleadita, quitarnos el color de foro, a ver a la familia, a disfrutar a los amigos otra vez. Sebastián confirmó en exclusiva que regresa al musical Perfume de Gardenia. Sí, efectivamente ya di el sí, voy a estar personificando a Ricardo Cordero nuevamente en una temporada aquí en el DF, viernes, sábados y domingos. Y bueno, con mucha ilusión de que el público siga aceptando esta historia tan bonita. Ahora solo queda la incógnita de quién será Gardenia. Televice Espectáculos, Jorge Ugalde.